Clases de humildad de parte de la América Femenil, toda vez que este viernes algunas de sus jugadoras convivieron con unos niños en plena calle al echarse una cascarita que se hizo viral en redes sociales. Después de su entrenamiento, Janae González, Destiny Duron y Jennifer Muñoz jugaron contra unos pequeños que tenían un balón e hicieron una portería. Las futbolistas de la América fueron grabadas por una persona que atestiguó dicho acontecimiento en la Ciudad de México. Al final, los infantes recibieron unas entradas para el partido del lunes, donde las águilas se miden al Santos Laguna.